continuamos amigos aquí desde este maravilloso lugar miren ahora le tocó el turno de de mauricio ahí preparando las tostadas por aquí miren ya están las primeras miren qué delicia como se ven se ve riquísimo pero miren si no le hubiera echado consomé no agarran ese color el caso ahí va para los suscriptores porque es que les está haciendo agua no pues si que diferencia van a estar comiendo quemada cabal y por ahí tenemos ya la ensaladita mira ruby como está bien en su hamaca don daniel se le olvidó el elote bien mal es que el huevo lento lo tiene esas son las últimas ya ese limón si tiene agua mira como se exprime pura naranja me admiro yo que todo nos salió bien hoy en la cocina sí hombre a veces nos tardamos un montón es porque es nuestro día mira que está temprano pero ya es tarde no no hombre buena hora las 12 y 25 al mediodía estamos sí y ya veníamos bien tarde sí sí quería retroceder es cierto y ya que pasara tren ahí ahí bueno aquí nada sí está enfatado acá, 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 acá sale huecho a subirse ahí sí hombre sólo me llevo el pollo no me llevo el pollo mira como tiene de agua ya vas a ver no me llevo el pollo mira mira qué jugoso qué ruido no le alcances a gran hamaca grabarlo puramente qué ruido como estamos hablando así pues hace porque el sabor de uno no parece el sabor de dos ya están, va ya, ya estate quieto ya dijo los de baja la olla y que pongan los elotes don Daniel sí yo no lo voy a comer yo no estoy atando pero ahí donde los tiene no sé, hijo voy a matar mira con los dedos más gruesos más suave jajajajajajaja no muerto no mire qué bonito qué bonito una güera ahí sí para comer con queso y crema va sí y frijoles con la quechua frijoles también frijoles también y arroz ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, que preparara mi hielo. Sí, vamos a comer ya. Y la hamaca me dio. ¿El qué? El tomate. No, el tomate abajo tiene la... Yo le presto la linea. Ya tenía todo. Yo no lo sabía. Yo como el pepino le voy a dar. El pepino encima está, por eso no miraba. Ah, pues en la hielera revolverla. Ahí vuelve a la unir. Ahí está bien. No, ahí está bien. Miren que delicioso se ve el arroz. Olvete mucho, sentí allí. Ah, es lo que pasa. Mejor. No traje tortillas. La cuestión es que hoy estamos celebrando. El día del padre, gracias a la chelita. Gracias a la chelita. Ella fue la primera alumnante allí, verdad? Sí, oye. Están celebrando el cuchillo en el municipio. Sí. Niña, allí no, allí no. Por el tubo, no. Es peligroso que alguien pase ahí. ¿Se sienten ellas? Claro. Arrozito. Sí que ahí estamos dándole gracias a la chelita por haberse acordado. Sí, pues. De los padres y jóvenes. Allí mismo le vas a poner las tajadas? Sí. Gracias. 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 Vamos a disfrutar de este gran almuerzo aquí. Qué banquetazo, verdad? Sí. 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 Estos animales les gusta el pollo, miren. Este. Ah, pues trae el pollo también. Ah, no pues. Cómo no va a ser bueno si yo y yo. Que la cosa era de qué? Esto. Esto. Miren. Je. Cómo dice usted, don Daniel? Mmm. Porque mejor se quiebra. No, mejor se arruina. No, y el otro. El otro que dice? Ah. La otra frase que dice? No me acuerdo. Más le voy a ir a. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Vaya. Ay, la ensalada. También. Huele. Vale para acá, vean. Pues bien. Y el pepino. Bueno, allí pueden ir agarrando más. Más tajadas. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Vaya, el mariano. Ja ja ja. No. La gente no mira esos videos. Qué? No. Pero como ese es un dicho, pues. No, pues sí. Es como es un dicho. Ajá. Un dicho, bien dicho. Sí. Un dicho, bien dicho. que si no hubiera dicho no lo hubieran dicho bien dicho y aquí qué? la ensalada? aparte la pongo, aparte va? si porque no va a caber vaya, quiero ver si se quemó, papá vaya, la ensalada aparte porque ya no cabe ah, aparte cabal, si? vaya don daniel, ok, mejor se arruinan ahí está, algo que le quieran decir ahí a la chelita? bueno, la chelita tiene una vida feliz porque comparte sus costos que ella tiene pues con nosotros y es una pura bendición que ella va a recibir de dios pues muchas gracias pues por hacer esto con cada uno de nosotros, estamos agradecidos con ella, que dios me la bendiga bueno, ya agarró el suyo? si, aquí está vaya machuca gracias amiga, la chelita, le vamos a gustar este banquetazo, bendiciones amiga muchas gracias, la verdad es que la vamos a pasar súper con este platón aquí, mire con este gran pedazo de pollo, a dos manos va Guicho, a la salud de ella Guicho para la casa va allá y ya Guicho hay para abajo caminando hasta la casa pero ya lleno no, pero con los dos platos me los quitan en el camino falta otra ensalada dos faltan mire Rudy ahí va Rudy Rudy no quiere pollo no quiere pollo? es que anda un dientillo rojo 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 por allá hay sal por si le hace falta es que el arroz como yo lo hice pues es que el arroz como yo lo hice pues la salsa quiere sal? falta uno entonces si Val, no te dije que dos yo dije que necesito no, dos echarle rábano también que hay bastante hay bastante tomate alante no llovió vaya ahí está la sal mire machuca mirado que bonita esta planta y esta no echa flor? no? tiene que echar papi tenia calor de tirata en este rio de arriba del puente oye Rudy quiere que me mate ahí? no, tenia calor de tirata no hijo cuando esta grande el rio tal vez pero vayan a ese pedrero va a caer no, en el mundo ahí esta bueno amigos pues bueno amigos nosotros pues vamos a disfrutar de este banquetazo del día del padre gracias a Juli saluditos saluditos a todos los amigos también que están pendientes del sabor increíble mandamos aquí este delicioso banquetazo que se la pasen bonito felicidades a todos nosotros nosotros seguimos disfrutando de este hermosísimo día agradable aquí desde este rio chequen ahí la fogata esta con todo ya para los elotes ahí esta lista no agarraste boca? ahorita voy a agarrar yo hoy este día primero son los padres ah pues si pues jaja miren como me atienden